Finalmente se le hará justicia a la calle de General Cepeda, la vialidad más dañada del centro histórico. La Dirección de Infraestructura y Obra Pública acaba de liberar la licitación para la reconstrucción de concreto hidráulico en el tramo que va desde Aldama a la calle de Simón Bolívar a lo largo de 695 metros lineales en seis cuadras. En los días anteriores, Aguas de Saltillo ha estado realizando acciones de exploración en la zona para verificar el estado de la tubería y determinar el tipo de instalación que tendrán que realizar. Tan solo en la parte municipal se destinarán cerca de 10 millones de pesos en la rehabilitación de las calles, mientras que Axal aún no da a conocer el monto a invertir en el mismo tramo. El proceso concluye el 26 de abril con la presentación, apertura de proposiciones y asignación del contrato. Con esto, el gobierno municipal estará en condiciones de arrancar la reconstrucción en el transcurso del mes de mayo como parte del tercer maratón de obras. Ya se analizan las rutas alternas para el desvío del tráfico, así como la posibilidad de entrar por etapas por ser una vialidad muy transitada por donde cruzan varias rutas del transporte público. Ya han pasado 28 años desde que se recarpeteó por última vez la calle de General Cepeda, vialidad que ha venido acumulando agrietamientos, baches y desperfectos. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Arturo Estrada.